¡Suscríbete! Con esta niña, con este personaje Con lo bien que nos lo pasábamos En las fiestas minis de la ciudad Y ahora no podemos volver a casa ¿Qué rollo? Pues si, esta gente está atrapada aquí en los cielos Y aquí estamos con unos molinillos de viento Que no sé, no habrá que hacer con ellos Pero bueno, esto no me puedo caer, no Vamos en las nubes, cuidado, mira una piedra Una piedra Ah, se puede hacer trueque con piedras Entonces necesitamos encontrar piedras doradas ¿Vale? Este que nos decía Eh, cuentan que hay piedras de la suerte Ocultas en las nubes Pues si, ya lo estamos viendo Vale, aquí tenemos un torbellino Naranja Vamos a mirar el mapa Vale, pues vamos a tener que ir De nube en nube Vamos a tener que ir Y tenemos que ir a estos pedestales Que se ven estos monolitos Para ahí Conseguir ahí hacer los trueques Pero ¿y dónde consigo las piedras? Bueno, pues lo vamos a ver ahora Sobre las nubes Pues aquí estamos El último pedacito de mapa que nos faltaba Ya lo tenemos Todo cubierto de nubes No se ve muy bien Prácticamente mucho Y bueno, poco que contarnos No conseguimos nada más Venimos de las... De la cripta del rey Veníamos de allí Y entramos ¿Dónde va esto? Tío, es aquello que es un tiburón Vale, tío ¿Y aquí qué? ¿Qué hacemos aquí? Un cofre Mira, una pieza, tío Una pieza Vamos a ver si es la que yo imagino No sé si es No lo sé Voy a ver Voy a tirar otra vez por aquí A ver si puedo hacer el trueque No, no Yo creo que no, ¿eh? O sí No, no es No, no es Vaya, por Dios Esta no es Así que nos vamos para arriba otra vez Vamos para arriba con el cero Nuestro gran y querido amigo cero Estas nubes Se podrán Se podrán romper con las garras Buena pregunta, ¿eh? Oh, sí, señor Sí que se pueden romper las nubes Pero no podemos cavar en el suelo Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que me tire por aquí? Me voy a tirar por aquí, a ver Eh... Quieto tiburón Quieto tiburón Que tomachote Ah, no le puedo dar, claro Si está Vaya, por Dios Que os he matado Dos Dos Por el precio de una, dos Eh... Vale Aquí Hay otra piedra ahí No, de ahí venimos nosotros Esa es la primera piedra Vamos a subir Con el torbellino Y a ver si encontramos el cuarto y último elemento Mira, mira, mira Aquí podemos romper esta nube Con la garra Claro que sí Y aquí no habrá Un muro de estos Coño Mira, una piedrecita roja Me la llevo No quiero decir que no No, no hay nada Por ahí nos podemos tirar ¿Qué hago? ¿Me tiro? Vamos a tirarnos A ver dónde aparecemos ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Mira, mira, mira Vamos a hacer true aquí Sí, este sí Este sí lo tenemos Este es Vale Perfecto Nube extraña Vamos a ver la nube extraña Que está sonriente Ah, tenemos que darle aire a los molinillos de viento Bueno, bueno, bueno Pues vale Entonces subimos Vale, vale, vale Esto tiene distintas plantas, tío Pero No me lo considera como una mazmorra A ver Si es una mazmorra No tiene mapa No, no, no Uff Esto es enorme, ¿no? A primera vista, claro Pero es enorme porque estamos No, no Por allí no Por allí no Por allí hemos venido Bien No sé dónde vamos Pues mira, aquí Aquí Vamos a ver qué hay aquí A ver Vale Pues no hay mucho más Si me tiro por aquí ¿Dónde voy? ¿Dónde voy a parar? Hostia ¿Y esta nube? No, que me tiro Que me tiro Sin querer Casi me caigo Me tiré Muy bien Perfecto No puedo pasar ¿Y esta nube, tío? Quita dicho Pero Como pesados estos, ¿eh? Pues no No puedo hacer nada ¿Y esta nube? ¿Dónde estamos, tío? ¿Dónde estamos? A ver Que me entere yo Vale Estamos aquí arriba En el norte ¿Y si me tiro? No ¿Puedo regresar? Hostia ¿Qué hago yo con esta nube, tío? Quita, bicho Hostia Ahora Joder, macho Pensaba que no tenía salida ¿Y ahora qué? Vale Pues tenemos otra pieza Vamos a ver ¿Qué pieza es? Esta Yo que sé cuál es No sé cómo era la otra Vale, entonces ya podemos subir ¿No? Ah, tenía que matar a los bichos, tío A los dos tiburones Que había aquí de las nubes Pero se han tirado ellos para abajo Se han suicidado Y pues mira Lo hemos conseguido Vale, voy a ir por aquí Sí O sea, hay que matar a los bicharracos estos Hay que matarlos Para que las nubes Corre, corre, corre Por abajo, ¿no? Por abajo Por abajo Bien A ver qué hay aquí No hay nada No hay nada, en serio Entonces esto ¿Para qué es? Para tirarme por ahí, ¿no? ¿Sí? Por ahí arriba podemos ir, tío Sí Seguramente sí que podamos ir Voy a hacer un quiz save Porque voy a intentar una locura Bueno, una locura tampoco, ¿no? Voy a intentar A ver si llegamos allá arriba a ese cofre Que yo creo que sí, ¿no? Muy bien, Link Muy bien Sí, señor Madriles Mira, y conseguimos otra Bien Vamos avanzando Import Aquí hay un cofre Sí, sí, sí Voy a buscar en estos muros Voy a coger aquí las caracolas Que no me valen para nada O más caracolas Que no me sirven No las quiero Las caracolas Esto sí, hombre Esta piedra verde de la suerte, sí No hay nada Esto es un poco Troll Porque me va a tocar picar todo esto, tío A buscar cosas Pues yo creo que sí Vale, vámonos Por el mismo sitio Vamos por donde hemos venido Por aquí, por aquí Bien, le voy a tirar aquí Y luego subiremos otra vez Vale, vamos a picar esto A picar Esto es The Minecraft of Legends Of Legends Miniscamp Este juego no tiene nada que ver con Minecraft Esto es mucho mejor Hostia, qué susto Toma, dao Tú te vas a cagar, hombre Te voy a meter el boomerang Toma Vale Dura poco, eh, amigo Mira otra piedra Vamos a hacer trueque aquí Esta sí Esta sí, 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 sí Esta sí Perfecto Ya tenemos dos Nube extraña Sí que es extraña la nube Ya tenemos dos molinillos Nos faltan tres Vale, pues ya está Voy a echar un ojo por aquí arriba A ver si va a haber algo Y me lo quedo Y luego me toca volver Y yo qué sé Con dónde ve ¿Cómo vuelvo? Yo qué sé Vamos a subir Arriba Vamos Ecero Te está ganando el pan aquí Aquí sí que te está ganando el pan ¿Y esto qué? ¿Qué es para ir por abajo? ¿Por aquí abajo? Por abajo A ver si tiene salida esto No Hostia, 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 hostia Bien Hemos llegado Hemos llegado a otro destino Y a romper todo esto Ahí Para caracolas, tío Yo no quiero caracolas Vale No hay nada Por ahí nos podemos tirar Voy a echar un ojo aquí A ver si va a haber algo de interés Es que me parece muy raro, ¿no? Que coloquen esto aquí Bien Vale, vale, vale Es para conseguir piedras Nada más, yo creo Pero claro ¿Y si hay una dorada? Y me la quedo Sería una putada Pero bueno Vamos para abajo Vale, habrá que matar a estos bichos Coño ¿Habrá que matarlos? Voy a pasar de ellos de momento Otro pesado, tío Espérate Que te voy a dar lo tuyo Tortuga Toma Ah, vale, vale Esto es para hacer el trueque Esta la tenemos Sí, 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 sí Vamos bien Vamos bien Vale, ya tenemos tres Nos quedan dos Nube extraña Nubes extrañas Vale, nos faltan dos molinillos Dos molinillos, gente Dos molinillos Vale O sea, pesados estos, eh Son muy pesados Mira, voy a guardar aquí Por si tengo que regresar aquí Porque como tengo dos molinillos Y no sé por cuál subir Voy a subir por este Y luego sub A ver dónde vamos Si es que claro Vale Pues me toca tirarme por aquí Vamos a tirarnos por aquí ¿Dónde vamos a caer? Vale, en el otro lado Vale, muy bien Muy bonito Joder Vale, hay que matar a estos pichos Lo bueno es que no sé cómo se matan No sé cómo se matan, tío Así Vale, uno ¿Puede venir recto? No, no Él solo sabe Joder Joder, qué pesado Te dará Machote No te darás Adiós No, 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 no Toma Vale La nube se evapora La nube Y tenemos otra pieza más Para hacer trueque Bien Vale Vamos pillando el truco Ahí tenemos otra Voy a excavar aquí Y bueno Tengo una piedra Vamos a ponernos las garritas Y vamos a cavar aquí Que tiene que haber algo No hay nada Vale, pues vamos a subir Por este Que imagino que iremos a parar Al sitio de antes, ¿no? Pues no Un sitio nuevo Un sitio nuevo Más caracolas Tío que pesaditos son, eh No quiero caracolas Joder, macho Ahora mismo estoy perdido un poco, eh Un poco perdido Pero bueno Vamos a seguir aquí Dando vueltas A ver qué encontramos Hostia, que me he caído, tío Pero bueno Pensaba que era un cofre Nah, toma por culo Estoy perdido, eh Vamos a subir Hostia, me he caído por ese agujero, tío Qué tramposos que son Vale, tenemos que tener cuidado Por si Hay agujeritos Bueno, bueno Se ve Porque estos bloques No pueden ponerse Si hay agujeros Vale, otra piedra La fortuna Va a sonreír la fortuna, sí A ver qué hay aquí arriba Un agujerito Vamos a cavar aquí Otra piedra Va para acá Vale, parece que las Las piedras doradas Están en En las nubes Es que no me fío Si me quedo una Una putada, eh Esto es un sin vivir Sin vivir, gente Vale Venga No puedo no ir a la Vale, por aquí puedo subir Bueno, subir Ir a no sé dónde puedo ir Así que me voy a tirar por aquí Andamos Vamos, vamos, vamos Bien, bien Aquí podemos hacer trueque Trueque Dime que la tengo Bien, 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 bien La cuarta Nube extraña Sí que se extraña la nube A de nubecita Ahí Nos queda una Vale, mira dónde estamos Estamos al lado Vamos a subir Y nos iremos Pues con el Torbellino Este que había aquí Este torbellino ¿Dónde está el torbellino? Aquí, aquí Estaba arriba Aquí Vamos con él No sé a dónde Vamos Por aquí No veo otro camino Yo no sé si he estado aquí O no he estado aquí Pues yo voy a romper Todo esto Es un poco laberíntico Porque es prácticamente igual Todo Y aquí no hay nada Vaya, por Dios No vamos a ir por este Vámonos Vámonos No sé a dónde voy Pero Aquí Aquí, aquí, aquí Baja No sé dónde voy Gente No sé dónde voy Esto es el principio Tío Esto es el principio Voy a tirar aquí A ver dónde voy Sí, sí, sí Es el principio Vale, arriba Hostia, qué golpe Le da el micro Lo siento, gente Voy a mirar la piedra Que tengo Que no tengo Ahora me falta una piedra Bien Fenomenal Me falta una piedra Me falta una piedra Ahí arriba estaba el cofre Joder Por si va Esto va a tope Vámonos para abajo Llegamos este Puede ser para abajo Alín Muy bien Ah, mira, mira, mira Aquí no hemos estado Tío Ahí no hemos estado ¿Y cómo llego yo hasta allí? Tirándome por aquí Esto es Hay que probar Hay que ir probando Porque si no No, 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 no Baja, baja, baja Abajo Abajo No tenéis miedo No tenéis miedo Los tribunos en el link Antes me he ido por ese Ahora me voy a ir por el de arriba Por este Y creo que lo tenemos Creo Bien Pero aquí no va a estar Así que está Muy bien Pues tenemos la piedra La última piedra Vale Y ahora me voy volando por ahí Sí Mira, otra piedra azul Este Cofre Sí, está cogido Vale Sí, porque se ha visto ahí Medio blanco Vale Pues vámonos por aquí A ver Qué remedio, ¿no? Yo qué sé ¿Dónde voy? Estoy un poco perdido Vale, vale, vale Vale Vengale Derecha Arriba 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 Eh, derecha 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 Arriba No, no Baja Vale Venga, ahora por aquí Vamos Vamos A ver si es verdad Y no me equivoco Estoy en el camino Al revés Ahora para arriba ¿No? Para arriba ¿Era por aquí? Creo que sí Creo que sí Creo que no No lo sé Estoy perdido Eh, por aquí no pasa No Estoy perdido Mapa Mapa Ah, vale Ah, vale, vale Estamos aquí Estoy perdido A ver Por aquí Podríamos ir ¿No? Vale Sí Aquí ya habíamos estado Y ahora no puedo salir Qué cagada Qué cagada Mira, justo Tío Justo Justo Ale Trueque Que sí, que sí, que sí Quiero hacer trueque Venga La última Joder Pensaba que me iba a costar Mucho más Tío Bueno, ya tenemos Las cinco molinillos En marcha ¿Ahora qué? Ahora esta nube se va Sí Se va por ahora la nube Y aparece un huracán Aquí Un ciclón Y se van Se pidan Ah, vale Fenomenal Adiós Bueno, pues no ha sido tan difícil Dentro de lo que cabe, claro ¿Y ahora qué? Subimos aquí Oh, sí Qué bonito Oh Y mira Tenemos para teletransportarnos Aquí con la ocarina Si la marca del viento Con la ocarina Podemos llegar A donde queramos Coño ¿Y esta casa Qué hace aquí? ¿Qué hace un edificio así Sobre las nubes? ¿Quién viviría O quién vivirá aquí? Quizá nos queda Dar algún Puedan dar Alguna pista Que nos lleve Hasta el último elemento Pregunta, Madri Pregunta Vamos a echar un vistazo por ahí Bueno, no voy a echar un vistazo Qué vistazo voy a echar Ninguno Muy bonito esta zona Me gusta esta zona Voy a mirar el mapa Joder macho Si es que aparecemos Cada vez en un lado Tío Y esto es un palacio Aquí ¿Qué es esto? Un edificio aquí De viviendas Vamos para adentro Yo qué sé Vamos por aquí Oh coño Mira dónde estamos Tío Os acordáis El teletransportador Mirad el mapa El teletransportador El teletransportador Que estaba ¿Dónde estaba? Aquí está el teletransportador Tío Ese huevo que hay en el medio Al lado de la casa de Madri Nuestra casa Que ahí vive nuestro abuelo También Smith Nuestro abuelo Smith Ese huevo es un teletransportador Y este teletransportador Nos lleva Aquí Porque este es el teletransportador Joder Madre mía Vamos a hablar con este hombre Que estos son los Hermitaños Esto Los extranjeros Hola Madri Malero de verte La otra vez Llegaste hasta aquí Si La otra vez Llegamos hasta aquí Por el teletransportador Uniendo a Pedro de la suerte Seguro que no te No te diste cuenta Pero estamos sobre las nubes Aquí Viven los hijos del viento Guardianes de las entradas Al palacio de los vientos Donde se encuentra El elemento del aire Perfecto Aquí está el elemento del aire Eres tú Pensé que no podría volver A estar A esta casa nunca Pero como has probado Suerte conmigo Lo he conseguido Ah En el cuarto piso Hay una anciana Que te podrá contar Cosas interesantes El viento le trae Todas las noticias Esta gente no hace trueque No No hacen trueque Interesante esto Vamos para arriba Si, si, si Lo recuerdo Lo recuerdo Vamos a entrar en este En este habitáculo En esta habitación Mira el abuelo El abuelo que lo salvamos nosotros Y este cofre no lo llevamos Vamos a hablar con este Mira, vamos a hacerle trueque A ver, trueque de piedras Toma Que tengo 18 Caprish Patiras Patiras 18 si quieres Caprish Se llama Vale, esto es el monte Golgón En el monte Golgón Tenemos Ah, no La cascada sera Pues muy bien Cascada sera Vamos a hablar con ella Madri Tú por aquí de nuevo Cómo me alegro de verte Muchas gracias por todo lo que hiciste Por el abuelo Sí Abuelo Vamos a hablar con el abuelo Que es un crack Hola Madri Aún no recuerdo lo mucho Que me ayudaste Mira lo que he conseguido Quédatelo Es para ti Coño, un arco Has conseguido un arco Y flechas de luz Dispara potente flecha de luz Sagrada Uff Esto quiere decir que ya Se aproxima el final del juego Cuando conseguimos las flechas de luz Pásate por aquí cuando quieras A ver, vamos a mirar el arco Arco y flechas de luz Me lo voy a equipar Y es que lo tengo que probar Pues Ah, ahora, ahora, ahora Si lo mantengo Pulsar el botón Entonces sí Interesante No voy a gastar más flechas Hombre Vale, vámonos Para arriba Arriba, gente Arriba Me parece que llevamos Veinte minutos grabando No estoy seguro Según el crono Sí Hemos veinte minutos llevamos Mira, este quiere hacer Tueque Vamos a probar suerte Con brisa Se llama como el abuelo grisa Toma Ahí tienes tu piedra de la suerte Vamos a ver que nos bloquea A ver que el secreto nos desvela Vale, esto es el pantano Este, el pantano de Tabanta Una serpiente de la muerte El pantano de Tabanta Ya sabéis que esos bichos Si los matamos Nos dan muchísimas rupias Vamos a hablar con él A nosotros los hijos del viento Se nos da muy bien Encontrar piedras También que tenemos demasiadas No se las No se las Querrá Llevar nadie Vale Vamos a mirar por aquí Hombre Mira Yo sí que me las llevo Me las llevo Todas las piedras Que a ti Te sobran Y yo creo que a nosotros También nos sobran ya A estas alturas del juego Con todas las que tenemos Pero bueno Nunca nos viene mal Tener más piedras De la suerte ¿Se hace trueque? ¿Me las se lleva todas? No No dice lo mismo Pues venga, para arriba Vale, este no nos deja pasar Vaya por Dios ¿Por qué no nos dejas pasar, amigo? Hay un tornado Que te puede llevar Hasta la parte de arriba Desde allí Accederás Al palacio de los vientos Vale Pero no nos dejas pasar Ah, mira Mira, un abuelo Y hay Mira, más piedras Como a vosotros os sobran Yo me las llevo Que a mí me van a hacer Mucha falta ¿Quién hace trueque? Ah, pues sí Mira al abuelo Vamos a hacer trueque con el abuelo O la abuela Mira la abuela Que ha dicho que era una abuela Se llama Maki La abuela Maki Que le llegan las noticias Por el aire Por el viento La abuela cotilla Vale Esto es el valle de los reyes Creo que era El sepulcro De Gustaf Valle real era Vale, pues aquí tenemos Otro secretito Caja muy bien A la perfección Vamos a hablar con él O con ella Bienvenido Somos los hijos del viento Nuestro pueblo nació Hace años Dejamos las ruinas De los vientos Y nos instalamos cerca Del palacio De los vientos Vivimos en armonía Con el viento Nos trae todo lo que pasa En la tierra Sabemos que hay un joven Luchando Para deshacer el hechizo Que ha caído Sobre una princesa Y que Bati Está haciendo De las suyas De nuevo El elemento que buscas Está en lo más profundo Del palacio de los vientos Debes saber Que cuando atribuyas El poder de los cuatro elementos A la espada sagrada Se abrirá el camino Hasta la fuerza Que buscas Bati No sé por qué dice Bati Al final Yo no soy Bati Yo soy Madri Así Que debes tener cuidado Para que Bati No se haga con ella No debemos dejar Que los hombres Entren en el palacio De los vientos Pero contigo haremos Una excepción Ah Muy bien Hay un Vale 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 Pues venga Vamos a ver si nos deja Este hombre subir Oye Que ya tengo permiso Pasar palacio de los vientos De mayor Recorreré El palacio de los vientos Bueno A lo mejor no Que me da un poco de miedo Perfecto Nos deja paso Ahora que nos dice Pasar palacio de los vientos Es lo mismo Pues ya Toma Ahí te quedas con el bummeral Anda Mira Hay pajaritos Aquí en el aire Claro El palacio de los vientos Pues pajaritos de los vientos Mira Cuántos pajaritos Muy bien Nos comemos ese hada Y aquí va a haber otro Sí Y yo tengo las botellas llenas Perfecto Pues ahí te quedas Hada Libre Y recordad Que conseguimos este ataque El ataque mítico De los celdas Vente conmigo Anda Vente conmigo No te quedes ahí Vale Pues aquí tenemos el tornado Para ir al palacio de los vientos Pero nosotros lo vamos a quedar Justamente en este punto Así tan bonito Y tan cuco Vamos a mirar el mapa Y el mapa sigue estando igual Igual el mapa Así que Lo vamos a quedar en este punto Que está muy interesante Hemos conseguido el arco Y las flechas de la luz Muy importante ya Para acabar la aventura Ya sabéis que este arma Es para acabar siempre Con los malos Malísimos de celda En este caso No está Ganondorf Es raro y extraño Igual aparece Quien sabe Bueno gente Muchísimas gracias por estar ahí Por vuestro tiempo Por haber visto el vídeo Dale un like Un favorito Un compartir Por favor Que más gente Comparta este vídeo Y lo difunda Y se vea más Que más gente llegue A este vídeo A este juegazo De la Game Boy Advance Pues muchas gracias a todos Abajo en la descripción Tienen que mi Twitter Para que me sigáis Y estéis informados Del canal De todo lo que pasa Muchas gracias a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De la himno celda De Miniscamp En el palacio De los vientos Un saludo y adiós ¡Gracias!